hola chicas bienvenidas a mi canal el diario de un aroma espero le estén pasando súper bien el día de hoy es noche aquí en méxico pero les quiero grabar un videíto sobre una recomendación de un desayuno saludable espero les interese chicas les voy a contar un poquito antes de comenzar a hacerlo miren yo aquí en mi casa básicamente comenzamos a tener una alimentación más sana a partir de enero tenemos tres meses por unos problemas que hubo ahí con la salud de mí de mi pareja sobre colesterol así es que yo me puse a investigar un poquito y una persona nos nos pasó la receta sobre este licuado es muy efectivo chicas yo creí que sólo iba a bajar el colesterol pero no resulta que comenzó a bajar de peso yo sí bajado de peso un poco yo creo que unos tres kilos ya ven que las mujeres tenemos el metabolismo aparte un poco más lento y conforme va pasando la edad y tienes hijos yo ya tengo dos hijos uno de 14 y una de 8 pues si no haces ejercicio vas cada día subiendo de peso subiendo de peso yo tengo una vida un poco sedentaria pasó ocho horas detrás de un escritorio entonces prácticamente toda la mañana estoy sentada así es que ya se imaginarán y esto me ha ayudado demasiado para estreñimiento como les digo ya ropa que ya no me quedaba me come ya me la pongo y me queda súper bien así es que se lo recomiendo quiero que lo prueben si algunas de ustedes parecen de colesterol como les dije ese es especial para bajar el colesterol pero a nosotros nos ayudó también para bajar de peso aparte de que es súper delicioso así es que los invito a que pasen a mi cocina para prepararlo vamos pasemos chicas ya que ya les tengo preparado una parte de la cena que es fruta antes de consumir cualquier cosa en la cena les doy fruta con un poco de granola y un poquito de coco y ya después les les preparo una tostada con panela y salsa y jamón de pavo ya después les platicaré chicas a más detalle cómo nos estamos alimentando aquí ya tengo todos los ingredientes previamente picados lavados y desinfectados sobre todo las fresas que tienen bastantes bacterias miren los ingredientes son pocos uno es la fruta la fruta es al gusto de cada quien yo consumo mucho la manzana la fresa el melón el plátano poco porque el plátano es una fruta muy dulce es muy delicioso y es rica en potasio como ustedes ya saben y mitiga mucho el hambre pero es muy dulce al igual que la uva la uva también es otra fruta más dulce así es que si usted lo utiliza nada más para bajar el colesterol o para el estreñimiento les va a funcionar perfecto con frutas dulcecitas y frutas con más agua se podría decir pero si lo que quieren es bajar un poco de peso no le metan tanto plátano y frutas y uva y todas esas frutas que son ricas en azúcar porque no les va a funcionar muy bien otro de los ingredientes es la avena les voy a comentar algo yo compro de esta avena al principio la comencé a hacer con esta avena del waker pero leí que esa avena ya procesada y la avena natural es más beneficiosa dejo este botecito porque como les comentaba voy y la compro a granel al mercado esta no está procesada así es que lo que hago es comprarla y vaciarla aquí esta me sirve para guardarlo es vainilla esto es vainilla aquí tengo chía no sé si ustedes la conozcan es chía también esto le pongo aquí hay pasas arándanos granola nueces almendras coco hice yo como una combinación yo compro la granola suelta y ya le pongo 100 gramos de nueces en almendras lo que a mí me va los granos que a mí me gustan es lo como yo hago mi mezcla y este es yogur es yogur light sin azúcar no consumimos lo light pero no había entonces lo que sí busco es que no tengan azúcar y entonces lo tuve que comprar así light pero si lo pueden conseguir con alguna persona que se dedica a hacer lácteos es mejor aquí en méxico hay en cada colonia una persona que se dedica a hacer que queso requesón pero bueno ahora tengo de este entonces es muy sencillo espero poder hacer todo viene miren dice que para para las mujeres solo necesitas poner en el desayunar otra cosa otra cosita voy estoy vaciando un poco de la avena ya yo utilizo estos botecitos son súper prácticos traen sus tapas ahorita les voy a platicar el por qué miren vamos a poner tres cucharadas de avena y tres y media cucharadas para si lo haces para un caballero si lo haces para tu esposo para tu hijo ellos necesitan más necesitan más proteínas que nosotros las mujeres así es que aquí ya hay tres y media y aquí hay tres es muy poquita la cantidad de avena es súper práctico chicas porque como les digo uno que anda a la corre y corre en la mañana si trabajas o si no simplemente con que lleves a los niños a la escuela es como como tedioso estar haciendo desayuno saludable a veces por eso comes mejor en la calle que los taquitos que las tortas y todo eso la comida aquí en méxico es súper rica por eso estamos así no digo que a todos pero hay mucha gente gordita aquí en méxico por lo mismo por la alimentación y la comida tan deliciosa que tenemos ahí este es el yogur yo le pongo dos cucharaditas de yogur le puedes poner tres ya como les digo es al gusto pero a mí se me hace que queda muy dulce es para que le dé un poco de espesor el yogur que no quede tan líquido y yo compro de esta leche es deslactosada porque yo tengo un problema con la lactosa y no tiene grasa así es que le ponemos un poquito de leche lo que va a pasar es que la leche va a inflar la avena y la avena va a agarrar el sabor de toda la fruta de todo lo que le estamos poniendo y queda súper riquísimo yo también le pongo una cucharadita de chía pequeña a nosotros nos gusta consumirla en el agua de limón con chía también es saludable ya después les contaré y se me pide algo chicos algo súper súper rico dónde estás esto y bueno chicas le van a poner tres nueces yo las quebró tres nueces o cuatro almendras ya depende de lo que les guste más yo algunos les pongo algunas veces les pongo almendras otras nueces le pueden poner arándanos le pongo yo unas cuantas pasas para que le dé poca dulzura aunque recuerden que las pasas son muy dulces tienen mucho azúcar es mejor el arándano pero yo ya tengo muy pocos y hasta el domingo es día de que yo voy al mercado de nuevo a pues surtir a una cucharada de granola la granola tiene bastantes calorías pero me gusta me gusta ponerle granola siento que me llena un poquito más y un poco de chía se me olvidaba esto chicas esto es súper importante no tanto para endulzarlo porque el yogur ya le da como que un poquito de dulzura pero la miel es súper buena tiene muchas propiedades a mí me encanta la miel lo comemos lo consumimos mucho de hecho nos dura no es tan saludable en el sentido de que si la usas demasiado pues es azúcar pero tiene muchos beneficios es un antioxidante me gusta mucho a mí usarla en la piel directamente en la cara y muchas mascarillas y queda la piel súper bonita yo le pongo un poco se me metió la cuchara y quedó toda súper llena entonces aquí ya terminamos nuestros licuados yo compré estos botecitos son súper prácticos hay de cristal pero como los llevamos al trabajo los compré de plástico bueno el secreto de esto está en que los vas a hacer en la noche y por la mañana los los vas a después de realizarlo los vas a meter al refrigerador y todo esto todo lo que le acabamos de poner se va a combinar y va a quedar súper rico como les digo es un desayuno bien saludable bien delicioso les puede gustar hasta los pequeñines y aquí los dejo y así de fácil que tengo el desayuno preparado puedes hacer para toda tu familia y así de sencillo chicas entonces ya sólo a a esperar los resultados y listo me chicas así de rápido fue es muy sencillo y como les comenté les va a gustar y ojalá les funcione les de los mismos resultados que a nosotros hasta aquí llego con mi vídeo mi recomendación les dejo ahí abajito en la cajita de descripciones que es muy fácil y sencillo ni siquiera necesito anotar los ingredientes porque donde quiera los van a encontrar en cualquier país lo van a encontrar de hecho son opcionales ustedes pueden cambiar los ingredientes depende de su el gusto así es que hasta aquí les dejo otro videíto más muchísimas gracias por acompañarme por dedicarme unos minutos más de su tiempo les mando muchísimos besos hasta luego chicas bye